Bueno, aquí tengo mi pase. Esto me lo dieron con souvenirs. Y voy a subir las escaleras. Y aquí vamos. Hola, amores. ¿Cómo están? Estoy bien de Ohio. Espero que estén súper bien. Y estoy muy emocionada porque hoy camino a el War Cup de Free Fire, ¿ok? Se llama Free Fire World Series y es la mundial. Estamos aquí en Brasil, Río de Janeiro. Y todo está hermoso. Estoy muy emocionada. Estoy aquí con mi amiga Dani. Hola. Y pues sí, vamos a ver quién se llevará la copa. Y estamos aquí en el bus con muchos otros grandes del Free Fire. Y vamos caminando al lugar donde será el evento. Ya quiero verlo. Seguro va a estar masivo eso. Así que les voy a vloggar todo. Sigan conmigo. Nos vamos a ver. Ok, si este video llega a 50.000 likes, nos besamos. ¿50.000 likes? 50.000 likes. Ajá, si este video llega a 50.000 likes, ya ya nos vamos a besar. ¿Ok? Ya saben. Wow, wow, wow. Hola, room service. Aquí está queso, pavo. Abajo hay frutitas. Aquí están los huevos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, mía? ¿Qué es eso? Eso parece un... Es como una tortilla, pero... ¡Trimonios! Estamos en un estadio grandísimo. Ya tengo mi pase. Y aquí tengo... Hay unas como camisas y cositas souvenirs. No sé, ahora se los cuento. Estoy emocionada. Hype, hype. Oh my God. Come on in. Vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias de vermas! ¡Mia Natanella! É, gente, é o seguinte, é o seguinte, eu sei que é uma emoción de todo mundo que está aqui, todo mundo de Corintia... Amores, ya voy a abordar, voy camino a Panamá, y ahí vienen que me toco en el mismo vuelo que mi amiga Dani. ¡Qué coincidencia! No, mentira, nosotros lo planeamos hacer. ¡Ay, mi princesa! Ya estoy en Panamá, la pasé genial en Brasil, me hubiese gustado quedarme más, pero tenía unas cosas que hacer acá. Y extraño verlos en directo, amores, mañana sin falta, en la noche los veo en directo. Y quería comentarles que acabo de subir una nueva foto muy recolina y chevrona, y estoy haciendo una dinámica en esa foto. Estoy enviándole DM, o sea, mensaje privado, a muchas personas que hagan lo siguiente. ¿Qué tienen que hacer? Uno, darle like a la foto. Dos, escribir o comentar muchos emojis rojos en la foto. Literal, ya llegó como 300 o 400 DM. Ahora sigo subiendo las capturas de los DMs. Así que aprovechen, amores, vayan a la foto, denle like y comenten muchos emojis rojos. Que toda la noche voy a estar enviando DMs a muchas personas, ¿ok? Y por cierto, si quieren ver todo el set completo de esa sesión de fotos, que ese vestido se llama Virgin Killer, está muy sexy y recolino. Y también conseguir un póster, un póster filmado en esa sesión, les dejo mi Patreon acá abajo, ¿ok? Y deslicen. Yo soy Wendy y nos vemos en la próxima, los quiero, bye bye, mantene.